Bueno, acá estamos con un nuevo vivo con Alphaparf. Vamos a estar viendo semi-dilino hoy, todo lo que es la línea de tratamiento. Con Belu, ella se va a estar conectando. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo termina el año? ¿Ya están preparadas para las fiestas, para esta Navidad? Compraron todos los regalos. Si no es una buena oportunidad. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Arrancando el lunes. Muy lunes de fin de año, ¿no? Muy lunes de fin de año, exacto. Sí, sí. Bienvenidos a todos los que están ingresando. ¿Cómo están? Buenos días. Todo en orden. Todo en orden. Juli, ¿y vos? Muy bien, acá estaba preparando una mesita con todos los, algunos productos de la línea. Ah, perfecto. Yo acá tengo algunos también, así que vamos, vamos viendo quién los va mostrando. Genial, buenísimo. Uy, mirá gente de Rosario ahí conectada. Hola, José. Buen día. ¿Cómo va? Bueno, Belu, como les contaba, como les cuento siempre, nosotros tenemos una comunidad con más de 180 salones en todo el país que compran en conjunto, que los promovemos a capacitarse, a generar vínculo con las empresas. Por eso hacemos estos vídeos. Y la idea es que puedan conocer las diferentes líneas y propuestas que tienen las empresas. En este caso, hoy nos toca Semi Divino, que es una línea de tratamiento que tiene Alfa Paz Milano. Y, bueno, te doy la palabra, Belu, para que nos cuentes un poquito de qué se trata. Dale, perfecto. Gracias, Julián. Bueno, primero paso a presentarme. Veo que hay gente que me conoce que está del otro lado escuchándonos. Mi nombre es Belén de Cuadros, soy técnica Alfa Parf, y como decía recién Juli, vamos a estar hablando de nuestra línea Semi Divino. La línea Semi Divino hoy es bastante amplia. Lo que se hizo en el 2018, hacer un relanzamiento de la línea y tratar de que toda la línea de Semi Divino, todos los productos que estén bajo el nombre de Semi Divino, tengan la particularidad de conservar tres tecnologías muy importantes para lo que son productos de haircare. Una de esas primeras tecnologías se llama Shine Fix Complex, ¿sí? Es la tecnología que caracteriza a Alfa Parf Milano en sus productos porque es la tecnología que viene a proporcionarnos todo lo que tiene que ver con el brillo. La realidad es que nosotros, sinónimo de salud muchas veces en la belleza, es la suavidad y el brillo. Así que una de las tecnologías contempla lo que nosotros venimos a buscar en nuestro cabello. Otra de las tecnologías presentes es el Color Fix Complex, que es una tecnología en todos los productos que nos protege 100% el color cosmético. Y la última tecnología que se lanza con este relanzamiento que tuvimos en el 2018 con Semi Divino, es una tecnología que contrarresta todos los activos contaminantes del medio ambiente. Entonces, Juli y la gente que nos está escuchando, estas tres tecnologías están en todos los productos de nuestra familia Semi Divino. La familia Semi Divino hoy se amplió, hoy tenemos cinco ejes los cuales responden a diferentes problemáticas. Cuando hablo de problemática es una línea específicamente para resolver un problema. ¿Cuáles podrían ser los problemas que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestro cabello? Un cabello sensibilizado, un cabello dañado, un cabello seco, muy seco, y un cabello normal, ligeramente seco, sería lo que por ahí más habitual vemos. Después también tenemos una problemática también bastante presente, que es la problemática de la caída. Tenemos un eje específico para prevención caída. Y el último eje que se suma a nuestra familia de Semi Divino es el eje de Bolivum, el eje para engrosar y dar volumen. Esos serían los cinco ejes que Alphaparf tiene para resolver problemáticas. Juli, hasta acá, o alguien que quiera consultarme algo, a ver si alguien nos escribe, nos hace alguna pregunta, o vos Juli me querés preguntar algo, si no voy avanzando. No, vamos avanzando. Yo lo único que puedo así como aportarte o consultarte, digamos, en profundidad, es, entiendo que tienen además otras como diferentes bajadas, ¿no? O sea, todo lo que es la línea de iluminación, todo lo que es la línea de célula madre. O sea, ¿cómo se divide esto? Perfecto, sí. Ahí vos nombraste un tratamiento célula madre. Célula madre es un tratamiento a nivel cosmético y tratante. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que va a venir a restaurar el cabello, a hidratar o a nutrir. Tiene la capacidad de, o sea, de autorrenovar las células que se van debilitando en la fibra. Ese es el tratamiento de célula madre. Tienes tres ejes diferentes, pero la magia está en esta ampolla que mostraba recién Juli. La ampolla Beauty Genesis. La ampolla Beauty Genesis tiene la capacidad de autorrenovar las células que se van debilitando en el cabello. ¿Con qué se va a utilizar con la mezcla del multiplicador? Multiplicador tenemos tres diferentes. ¿Por qué? Como les hablé recién, y ya voy a ir mostrándole los ejes, tenemos el eje de la línea blanca que es el eje de hidratación, específicamente para cabellos normales a secos, por ende, hay un multiplicador que va en conjunto con la línea blanca. Tenemos el eje rosa, sí, que el eje rosa es específicamente para lo que es cabellos secos a muy secos. Hay un multiplicador exactamente igual que este, que corresponde a ese eje de cabellos secos a muy secos. Y tenemos la línea de cabellos dañados, que es la línea de reconstrucción, que también tiene su multiplicador. O sea, tenemos tres multiplicadores que responden a esos problemas. Lo que no cambia nunca es la ampolla Beauty Genesis. Entonces, este tratamiento que dije que tiene la capacidad de autorrenovar las células que se van debilitando en el cabello, ¿cómo se van a hacer? Se va a hacer posterior al lavado. O sea, siempre que vamos a hacer un tratamiento, vamos a realizar dos lavados por cada servicio. Una vez que realicé los dos lavados, dependiendo del tipo de cabello y del diagnóstico que hayamos tenido correspondiente a cada clienta, vamos a mezclar una proporción de ampolla. La ampolla viene por 13 ml. Y el multiplicador se va a llenar hasta arriba. El multiplicador se presiona y va saliendo el líquido. El líquido, si lo vamos a llenar al tapón dosificador, serían 25 ml. Que corresponde a 13 ml de ampollas. Aproximadamente la dilución es 1 por 2. Entonces, una vez que mezclamos el líquido del multiplicador con la ampolla, se va a transformar en una emulsión gelificada. Esa emulsión gelificada se aplica en el cabello, se deja actuar 15 minutos bajo fuente de calor. Cuando hablamos de fuente de calor, Juli, estamos hablando que puede ser una fuente de calor seca o húmeda. O sea, puede ser un climazón, puede ser una gorra térmica, puede ser algo que sea húmedo, una toalla húmeda, además. Lo mejor siempre es calor seco para estos tratamientos. Protegido con una cofia, 15 minutos. Una vez que salimos esos 15 minutos de la fuente de calor, esperamos que el cabello tome temperatura ambiente, para no dar impacto frío-calor a la fibra, y enjuagamos. Ahí está terminado el servicio de célula amada. Como dije en un principio, esto también va a tener un efecto residual en la fibra. O sea, tiene un plazo más o menos de activación al servicio de 30 días. Dependiendo del tipo de cabello, puede que necesitemos hacerlo cada 15 a 20 días, pero en la gran mayoría de los casos, tiene una durabilidad de servicio de 30 días, o sea, un mes. Esto, como dije antes también, se tiene que hacer con un previo diagnóstico. Todos los productos de Herker, a todos los que nos están escuchando, tienen que ver mucho con hacer un diagnóstico previo. ¿Por qué? Porque la línea puede ser excelente, pero si yo no tengo un diagnóstico previo para con nuestro cliente, lo que puede llegar a pasar es que no dé con el producto exacto. Entonces, el producto, por ejemplo, si tiene que responder una problemática de nutrición para un cabello seco, yo no puedo poner hidratación, porque le estaría faltando algo al cabello. Si yo tengo una problemática de cabello dañado o sensible, no puedo solamente poner nutrición, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que los daños en el cabello, lo que nosotros vamos perdiendo, por sí solo no se recupera. ¿Nosotros podemos recuperar todo lo que nuestro cabello pierde? Sí. ¿Cómo? Por medio de servicios, por medio de tratamientos, por medio de un mantenimiento y una constancia en lo que es el Hercule. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico. Y saber cuál es nuestro diagnóstico. Hasta acá, Juli, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta que me quiera cesar? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Estos tratamientos son exclusivos de salón o se los puede hacer la cliente en su casa? Mira, todo lo que es mantenimiento, básicamente sí la clienta lo puede hacer en casa. Lo que es el servicio de célula madre, por el momento es de salón, ¿sí? Existe la posibilidad que pueda hacerlo en casa, pero no viene una dilución más chica que esta por el momento acá. Entonces, si la clienta accede a poder comprarlo, lo puede hacer tranquilamente en casa porque las diluciones son esas que hablé recién. 13 ml de ampolla por 25 ml de multiplicador y en caso de utilizar menos, porque la clienta tiene menos cantidad o un cabello más corto, puede utilizar mitad y mitad. Perfecto. Después, Juli, te escucho. Hola, hola. Hola, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo me escucho el wifi y quedo ahí pendiente. Perfecto. No, te decía, con respecto a lo que es la parte de los indicadores, que eso tiene relación con las líneas que mencionabas antes, el blanco, el verde. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo se aplica ese producto? Perfecto, sí. Digamos en cómo. Perfecto, sí. Como me preguntabas antes si existe la posibilidad de que se pueda hacer algún servicio en casa, voy a dar las dos formas de poder tener la posibilidad de hacerlo. Es la misma forma, pero capaz que a uno se le complica un poco más hacer el diagnóstico. Siempre se realizan los diagnósticos en cabello húmedo. ¿Qué quiero decir con esto? La clienta puede humedecer el cabello solamente con agua o nosotros recomendamos técnicamente que hagan un shampoo de estos dos que hablé anteriormente que realizamos. Entonces, haz un lavado con shampoo, enjuaga y una vez que enjuago, seca el cabello de toalla. No aplica absolutamente más nada que el lavado con shampoo. Seca toalla, toma un peine fino, un peine de cola, un peine estrecho y toma una mecha en cabello húmedo recién lavado con shampoo. Toma el peine y va con el peine de raíz a puntas. Dependiendo la peinabilidad que tenga ese cabello, ese cabello se va a diagnosticar sano, se va a diagnosticar normal o se va a diagnosticar dañado o seco. Entonces, si ese peine pasa de raíz a puntas sin ninguna resistencia con el peine, ese cabello se diagnostica un cabello normal. ¿Qué vamos a utilizar? El eje de la línea blanca. Es un eje específicamente para cabellos normales. Si la clienta pasa el peine y llega al final del mechón que tomó como testero, entre tres y seis pasadas, ese cabello ya se diagnostica que tiene la cutícula abierta, o sea, la cutícula es la parte de protección de nuestro cabello, la parte externa, y se lo diagnostica seco, que vamos a utilizar la línea rosa. La línea rosa se encarga de nutrir, de aportar los lípidos que el cabello seco está necesitando. ¿Y cómo vamos a diagnosticar si el cabello está dañado? También, con el cabello húmedo, lavado con un shampoo o solo húmedo con agua, secado a toalla, tomo otra mecha, y esta vez tomo el dedo índice y el dedo pulgar de cada mano y estiro llegando a la pomba. Si yo estiro el cabello, ahora no va a pasar nada porque el mío está seco, por eso se debe hacer siempre en uno. Si yo estiro el cabello y ese cabello se estira y vuelve a su estado normal, ese cabello a nivel corteza, que es la parte interna del cabello, está saludable. Si yo estiro esa mecha y ese cabello se estira más de un 50% y vuelve todo risadito, o no vuelve a su forma original, ese cabello está dañado a nivel interno. ¿Qué voy a usar? La línea de reconstrucción. Ni hablar, Juli, si yo estiro ese cabello y tiende a quebrarse o directamente se corta. Ese cabello está extremadamente dañado. Sigo trabajando con la línea verde. Entonces, esa sería la forma ideal que uno, un profesional o uno en casa, tenga la posibilidad de hacer un diagnóstico. Una vez hecho ese diagnóstico, yo evalúo también qué multiplicador utilizarlo. Si yo me di cuenta que con ese diagnóstico el cabello está seco, voy con la línea moisture, que es la línea rosa. Si ese cabello está normal, voy con la línea diamond, que es la línea blanca. Y si ese cabello está dañado, voy con la línea reconstruction, que es la línea de cabellos dañados. ¿Fuedo claro ahí, Juli? ¿Alguna duda? No, clarísimo. ¿Alguna duda? ¿Los están conectados? ¿Alguien quisiera preguntar algo? A ver acá las... No, vamos bien. No veo preguntas. Bueno, Juli, algo también a tener en cuenta son nuestros productos icónicos de la línea. Estos dos productos siguen teniendo la misma fórmula, ¿sí? Desde sus inicios, estos dos productos fueron los que nos dieron origen a nosotros como Hair Care, el cristal y líquidi, y esencial oil, que es nuestra ampolla azul, la famosa, conocida ampolla azul, nuestro aceite esencial. Son dos productos que nos aportan hidratación, básicamente, y lo que nuestros clientes buscan, el brillo y la suavidad. Son dos productos muy cosméticos. Lo que es el aceite viene a sellarnos la cutícula, a disciplinarnos el cabello, a contrarrestar la oleosidad, porque, o sea, no es un aceite que sea tan denso, sí a contrarrestar también la humedad ambiental. Y la ampolla es una ampolla muy, muy, muy hidratante, y aparte de aportar hidratación, nos aporta también suavidad y brillo. Estos productos siguen teniendo la misma fórmula desde el origen hasta el día de hoy. Muchas gracias, Lau. Hay también gente de Mendoza que nos está siguiendo. Entonces, a ese cristal, hoy en día, se nos suman dos cristales más. Este es un cristal nuevo. Este cristal nosotros no lo teníamos antes contemplado en nuestra línea. Este cristal es un cristal bifásico, por eso tiene una fase más celeste verdosa y una fase más cristalina. Este es un bifásico. Al ser bifásico, tengo la necesidad de agitarlo para que las dos fases se mezclen. Esto tiene agua y aceite. El agua y aceite, ¿por qué a diferencia de este? Porque es formulado para un cabello mucho más fino, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el agua sobre el aceite? Aligerarlo, alivianarlo. Entonces, tiene la particularidad de poder usarse en un cabello fino. También podemos usarlo en un cabello más grueso, ¿eh? No hay problema. Pero antes no teníamos un producto específico para un cabello fino finalizador. Hoy sí. Y después tenemos el cristal, que es en formato spray, y este es de forma global. Algo a tener en cuenta que también es importante, los cristales que vienen con dosificador, se dosifican en mano, se distribuyen y se aplican. ¿Sí? No tienen ni deben tener contacto con el cuero cabelludo. Lo que es en formato spray, perfectamente yo puedo vaporizar entero. De forma global. ¿Por qué? Porque no genera nada de peso. Entonces, esa diferencia con los cristales está buena tenerla en cuenta, porque si yo un cristal lo trabajo en mano, distribuyo y aplico arriba y después en punta, puede que me genere algo de peso. En cambio, el que es cristal en formato spray, en absoluto. Después, como novedad también con esta línea, que muchos ya lo deben conocer, tenemos el Sublime Water. Sublime Water es nuestro perfume, que sirve tanto para aplicar en lo que es el cabello y la piel. Tengan en cuenta siempre que nosotros no trabajamos con el alcohol común, trabajamos con alcohol de cereal, que es un alcohol que es apto para poder trabajarse en el cabello y en la piel, sin la necesidad de quitarnos hidratación. Juli, ahí me escuchás, porque vi que la conexión también se fue un poquito. Perfecto. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien, chicos, que quiera preguntar algo? Mónica dice, ok, manitos. Mucha timidez, mucha timidez. Mucha timidez, por acá, ¿qué pasó? Acá Lau pregunta si el multiplicador solo sirve de algo. No, Lau, acá me preguntan si el multiplicador de célula madre sirve usarlo solito. No, porque este es el vehículo para que la célula madre pueda ingresar el cabello. O sea, usarlo solo no te daría ninguna... O sea, no sirve, no tiene ninguna función utilizarlo solito. Sí, como vehículo para que ingreses la célula madre a argán el cabello. A ver si hay alguna pregunta. Aparte de la de Lau. No, venimos bien hasta acá. Juli, ¿y vos alguna pregunta que ya tengas que te hayan hecho? ¿Alguna otra pregunta que te hayan hecho? ¿Cómo es el tema del tratamiento, digamos... También con May, post-color, ¿no? O sea, ¿cómo recomienda la línea, la marca, trabajar posterior a haber hecho una decoloración, un tratamiento, digamos, que pueda ser complementario? De color, perfecto. Básicamente, básicamente... Se corta, Juli, no te escucho. A ver, de nuevo. Eso, eso. Posterior al color. Perfecto. Cualquier producto, como hablamos en un principio, responde a la protección del color. Por ende, yo, lo único que tengo que contemplar es no activar calor sobre un servicio de color. Puedo hacer cualquiera de los servicios, pero no darle fuente de calor, no aportar fuente de calor. ¿Por qué? Porque el calor lo que hace es expandir nuevamente la cutícula y ahí es donde puede desprenderse el color con más facilidad. Pero, por ejemplo, cualquiera de las ampollas podría usar para un tratamiento postcolor, podría utilizar ampolla más máscara, no tendría problema porque todos los productos tienen la tecnología de protección de color. Así que con eso no hay ningún problema. A ver, acá nos dice, Mónica nos dice que tiene todo lo que es alfa. Buenísimo, Mónica. Algo que también está bueno, que lo vamos a hablar, son los productos que tenemos como living. Alfa Parf trabaja productos living, que serían productos sin enjuague, productos conocidos quizás comercialmente como productos para peinar. Nosotros, en los ejes que hablamos recién, Diamond, cabellos normales, Moisture, cabellos secos, y Reconstruction, cabellos dañados, tenemos tres living diferentes en formato fluido. Tenemos el fluido Only One, que es de la línea específicamente para cabellos normales, que es un fluido que tiene 10 beneficios en uno, aporta suavidad, sella cutícula, tiende a contrarrestar el encrespamiento, filtro UV para proteger el color, algo que muchas veces me preguntan, que digo que no tiene, es protección térmica, nosotros tenemos un producto particular para protección térmica, facilita el peinado, me ayuda a contrarrestar lo que son las puntas abiertas, o sea, tiene 10 beneficios en uno, que lo que hace es que el producto se puede usar sin ningún problema en cabello húmedo o en seco posterior al lavado. Con la línea rosa tenemos el fluido, ¿sí? Nutritive Detailing Fluid, que es nuestro fluido desenredante. Es un fluido que utilizamos muchas veces en cabellos que nos cuesta mucho desenredar. Este fluido se utiliza más de forma global que este, que lo mostré antes, que es, sí, que se utiliza más en la palma de la mano. Esto, como es sin enjuague, también lo puedo utilizar de medios a puntas, en cabello húmedo o en cabello seco. Este fluido es espectacular para aquellos clientes, clientas que se les enreda mucho el cabello o que salen de la ducha y es casi imposible desenredar. Entonces, lo voy a aplicar y después de aplicado, recién desenríe. Y el último que nos queda de cabellos dañados es un fluido mucho más global. ¿Por qué? Porque se considera que el cabello puede estar dañado por un proceso de deco, por un proceso de color, por un proceso de alisado permanente, de raíz a puntas. Entonces, este producto se usa de forma global. También, yo recomiendo mucho este producto que se ponga en cabello húmedo, pero puede usarse también en seco. ¿Por qué en húmedo y no en seco? Porque si yo estoy evitando querer quebrar, o sea, estoy queriendo evitar querer quebrar el cabello, si lo pongo en seco puede haber alguna resistencia en la peinabilidad y se puede sensibilizar. Entonces, en húmedo no existiría ese problema. ¿Me ibas a preguntar algo, Juli? Sí, ¿cómo es la línea SCAL? SCAL, perfecto. La línea SCAL está compuesta por tres productos. Acá, en la Argentina, tenemos solo el eje Renew. El eje Renew es específicamente un eje prevención caída. ¿Por qué? Porque la línea SCAL también contempla lo que es cuero cabelludo sensible y oleosidad y caspa. Ahora eso lo vamos a hablar un segundito cuando hablamos del tónico. Tenemos, en la línea de Renew, SCAL, Renew, tenemos shampoo, que es un shampoo prevención caída. Este shampoo, lo que viene a hacer en conjunto con la línea SCAL es a dar equilibrio a lo que es nuestra flora cutánea. ¿Qué quiero decirles? A nuestro cuero cabelludo, ¿sí? Entonces, esto viene a dar un equilibrio. Siempre que nuestro cuero cabelludo esté en equilibrio, es mucho menos factible que haya una problemática. Este producto, viene, o sea, esta línea viene solamente con tres productos. Estos dos que tengo en mano, shampoo tónico y una ampolla que viene en una caja por 12 de 13 ml cada una, que ahora explico cómo utilizarlos. Fíjense que acá no tengo nada que trabaje lo que es la fibra, o sea, no tengo un bálsamo, no tengo un acondicionador, no tengo una máscara, no tengo un living. ¿Por qué? Porque estos productos vienen a dar equilibrio al cuero cabelludo. De la fibra, me encargo con algún producto de los tres ejes que hablamos anteriormente. Puede ser una fibra que esté dañada, una fibra que esté seca, una fibra que esté normal. Entonces, dos lavados con shampoo, trabajo lo que es medios y puntas con cualquiera de las tres máscaras de la línea, por ejemplo, a cada regla de cabellos dañados. La dejo actuar, las máscaras las puedo trabajar de una forma diaria, las veces que lavo el cabello, dejándolas actuar cinco, tres, cinco minutos en la ducha y enjuagarlas o usar un acondicionador y trabajar la máscara una vez a la semana de una forma más intensiva. Una vez que trabajé la fibra, enjuago el producto y defino si uso la ampolla o el tónico. ¿En qué diferencia la ampolla y el tónico? Ambos son prevención caída, pero la ampolla la voy a utilizar cuando tengo una caída severa. Entonces, presento una caída severa, recomiendo ampolla. ¿Cómo va a ser el uso de la ampolla? Si yo tengo una caída severa y voy a usar la ampolla, puedo utilizarla. Con un tratamiento intensivo, cuatro dosis de ampolla durante tres semanas consecutivas, o sea, durante tres semanas seguidas. Una vez que la clienta terminó de utilizar este tratamiento de ampolla puede tener la posibilidad de hacer un mantenimiento de ese tratamiento intenso. ¿Cómo? Utilizando dos dosis de ampolla durante cinco semanas consecutivas, cinco semanas seguidas. Ahí tendríamos un tratamiento aproximadamente de dos meses. ¿Cómo va a ser el uso de la ampolla? La ampolla se va a utilizar posterior a los dos lavados con el shampoo sobre el cuero cabelludo y se va a trabajar con masajes circulares. Lo importante de un tratamiento de caída es que yo lo acompañe activando la microcirculación sanguínea de nuestro o sea, ayudándolo con masajes en nuestro cuero cabelludo. Entonces, de nada sirve que yo ponga la ampolla y no haga nada. O sea, eso se activa por medio del masaje que es sumamente importante. El masaje no es a través de fricción sino es a través de movimiento circular sobre el cuero cabelludo. Entonces, tratamiento intensivo, shampoo, máscara correspondiente y ampolla sobre cuero cabelludo. Puedo utilizar el tónico como mantenimiento. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo utilizar una vez intercalada la ampolla con el tónico. El tónico va sin ojo igual que la ampolla y se coloca sobre el cuero cabelludo. Se masajea pero hasta que se absorbe nada más. No necesita un masaje intensivo como la ampolla. ¿Por qué? Porque este tónico responde a tres problemas, Julín. Problemática de prevención caída, problemática de cuero cabelludo sensible y problemática de oleosidad. Existe también la posibilidad de que la clienta tenga el problema de caída en conjunto con oleosidad y casca. Entonces, ahí vamos a correr la ampolla de helado y vamos a usar solamente shampoo, máscara correspondiente y tónico. Si yo al tónico lo masajeo de más, lo que va a hacer el tónico es activar esa glándula sebácea y yo lo que necesito a través del masaje es solamente que el producto se absorba y no que estimule nada. ¿Sí? Entonces, con el tónico masaje hasta que se absorba, con la ampolla un masaje más intensivo porque sí necesito reactivar la microcirculación sanguínea. Juli, ¿alguna duda con esto? ¿Alguien que quiera presentar algo? Creo que habían unas preguntas. Un comentario de la célula madre que era un tratamiento final. Buenísimo. Acá Moni dice que es genial. ¿Qué es lo ideal? Vanina. ¿Qué es lo ideal para el cabello dañado? Vanina, algo que hablé hace un rato es que nuestro cabello por sí solo no tiene la capacidad de regenerar o no tiene la capacidad de recuperar todo lo que va perdiendo. Entonces, los encargados de hacer eso somos nosotros por medio de servicios y tratamientos. Lo ideal para un cabello dañado es que tengas la posibilidad de utilizar productos que mejoren la estructura del cabello, la corteza, la parte interna. Nosotros en AlzaPars tenemos todo lo que es el eje de la línea de reconstrucción. Este eje aporta proteínas y aminoácidos que son la estructura de nuestro interior del cabello. Entonces, tenés la posibilidad de usar como hábito shampoo y máscara todo lo que es línea de reconstrucción como es una línea intensiva no viene con acondicionador, shampoo y máscara y si es un cabello que tiende por el daño a quebrarse, utilizar el living en formato de bruma que es el anti-break daily fluid para cuando vas a desenredar o a peinar el cabello. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Creo que estamos ahí sin preguntas. Vamos bien. Ahí está. Después, nos habían comentado que célula madre era muy bueno, pensé que había una pregunta con célula madre. Y el último eje, Juli, que nos queda, que no hablamos todavía, es el eje de volume. Volume es nuestro eje de volumen. Acá tenemos shampoo y acondicionador. El shampoo, a diferencia de los que vimos recién, va a modificar su textura, es un shampoo un poquito más ligero, que lo que va a venir a hacer es limpiar, pero no apelmazar. O sea, básicamente esta línea se encarga de venir a voluminizar el cabello sin dejar el cabello apelmazado, que es lo que básicamente le pasa a las clientas cuando tienen un cabello muy finito. Entonces, tiene la particularidad de limpiar el shampoo sin dejar residuo. Vamos a realizar también dos lavados, siempre con el shampoo y después vamos a utilizar acondicionador. Acá no tenemos máscara, acá solo tenemos acondicionador y fíjense que raro este acondicionador. Este acondicionador viene en formato mousse, ¿sí? Lo vamos a usar de forma inversa y va a salir una espuma. ¿Por qué me van a preguntar en formato de mousse si es un acondicionador, no es un producto de peinado? Porque el mousse es mucho más ligero, no deja película oleosa. Nosotros lo que necesitamos con los productos de cabello finos es que nunca dejen residuo, que nunca dejen exceso de oleosidad o peso. Entonces, esta fórmula en formato de mousse tiene la capacidad de poder desenredar sin dejar residuo en el cabello. Pero se enjuaga, ¿eh? No porque sea en formato de mousse, porque ha pasado muchas veces, lo van a dejar en el cabello. Esto es un acondicionador, de hecho se llama Conditioner, o sea, Volume Mousse Conditioner. Se deja actuar en el cabello posterior a los dos lavados, tres minutos en piletas, si es en un salón o en casa en la ducha y se retira. Y después podemos colocar que viene exactamente, yo ahora me olvidé de traerlo, vos no lo tenés, ¿no, Julia? Ahí para mostrarlo, el tónico que es exactamente igual a este verde pero en azul que se va a colocar también sobre el cuero cabelludo para dar un volumen de raíz a puntas. O sea, lo que hace es desprender el cabello que tiende a pegarse sobre el cuero cabelludo en el caso de cabellos finos del cuero cabelludo para voluminizar de raíz a puntas. Así que ese sería el quinto eje de nuestra línea semidelimita. Excelente. También la línea, digamos, lo que sería azul tiene todo lo que es la parte de rulos, ¿correcto? No, Juli, vos, sí, hay una línea que es entre un verde y un azul, sí, que es la línea de rulos. Acá en Argentina todavía no ingresó. Pero sí, hay una línea de semidelino en Alfa Park Milano que es para rulos. Acá por el momento no la tenemos. Seguramente en este año 2021 ingrese ese otro eje que nos está faltando. Bien. Avelu, ¿tenés algo que nos hallamos que nos haya quedado en el tintero? No sé si las personas que están conectadas tienen alguna consulta. Alguna duda, alguna pregunta. Algo que por ahí no me haya explicado bien y se tenga que volver a decir o a comentar. Yo, mientras tanto, quiero invitarte a vos y a todos los que nos están mirando a nuestro showroom acá en Palermo que siempre ¡Ay, qué bueno! Siempre les cuento bien. Ahí te dejo responderles y dejan ahí algunas preguntas más. Pueden venir a probar todos los productos de manera gratuita. Dicen, quiero conocer la línea de Volume de Alfa Park. Nosotros lo pedimos y lo tienen acá para disfrutarlo con sus clientes. Totalmente. Así que cuando quieran venir a probar toda la línea de Alfa Park pueden venir. ¡Qué bueno eso! Juli, qué interesante esa propuesta. Buenísimo. Sí, muchas veces eso ayuda un montón porque hay veces que muchos clientes quizás por desconocer el producto si bien la marca la conocen y han trabajado muchos productos de la línea muchas veces por desconocer que salió un eje nuevo un producto nuevo o demás no se animan y esta propuesta está buenísima porque pueden testear el producto y ahí sacarse dudas y demás con respecto mismo al producto o a la línea en sí. Buenísima esta propuesta Juli para tenerla para tenerla en cuenta así que lo que nos están viendo y escuchando también porque quizás hay algunos que están trabajando y nos van escuchando mientras tanto la propuesta que dice Juli de tenerla en cuenta porque está genial. acá me pregunta Laura lo del producto en mousse Laura lo que es el acondicionador de volume ¿sí? el volume mousse conditioner es un producto que va con enjuague este producto es en formato de mousse ¿por qué? porque se busca se buscó en el producto la posibilidad de no generar nada de peso entonces se coloca posterior a los dos lavados con el shampoo se deja actuar tres minutos y se enjuaga o sea que va con enjuague muchas gracias Laura bueno Belu creo que estamos bueno sí veo que no hay preguntas ¿no Juli? espero que haya sido claro porque a veces viste esto de las preguntas un poco asusta o fuimos muy claros o no se entendió consideremos que fuimos muy claros hay muchas preguntas igual como siempre y de a la línea con lo que con lo que comenté de que pueden venir a probar los productos sé que el centro técnico ALFA siempre está a disposición por cualquier consulta que nos quieran hacer ya sea de manera directa como a través nuestro pueden escribirnos preguntarnos a cualquiera de las personas que trabajamos en la comunidad nos escriben nos dicen ¿cómo es este producto? tengo esta duda y nosotros la transmitimos a través del centro técnico y resolvemos esas problemitas que a veces en la práctica cuando uno está ya con el producto en la mano te puede así que bueno necesitamos a preguntarnos a participar a estar en contacto nosotros estamos para eso así que perfecto si Juli lo mismo que decís vos de nuestro centro técnico le decimos exactamente lo mismo estamos a disposición de todo lo que ustedes necesiten preguntas consultas lo que necesiten siempre estamos a disposición para nosotros es un placer muchísimas gracias lo que nos están escuchando muchas gracias a vos Juli por darme el lugar de poder compartir con vos desde la comunidad y con la gente que nos está siguiendo y escuchando así que de mi parte un placer haber compartido este vivo así que si no hay más preguntas Juli nos estamos nos estamos viendo ya en el 2021 en realidad queda queda para los que están conectados y los que nos estén viendo más tarde el próximo lunes de Biblick que esto es la línea de colorantes de Alfa ahí nos vamos conversando con Roberto que es el coordinador del centro técnico y él va a contarnos un poco de cómo esto es el proceso de coloración con Alfa y con esto ya cerramos este 2020 y nos vamos a estar viendo desde mediados de enero en un 2021 renovado perfecto perfecto Juli bueno muchas 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 gracias éxitos para este 2021 y que sea genial para todos un beso enorme gracias a los que nos estuvieron escuchando beso beso chau chau un beso